Hey mami, en verdad no sé que tú me hiciste, tú me tienes vuelto loco, solamente cierro los ojos Yo me sueño contigo, te cargo, te abrazo y te beso, camino a la cama, seduzco tu cuerpo Tú sientes, yo siento, sentimos y vivimos, este amor que yo siento por ti es divino Yo me sueño contigo, te cargo, te abrazo y te beso, camino a la cama, seduzco tu cuerpo Tú sientes, yo siento, sentimos y vivimos, este amor que yo siento por ti es divino Me matan las ganas de tenerte en mi cama, no sé lo que me hiciste pero me tienes en llama Mi corazón te llama, mami tú eres la elegida y todo es mi cambio cuando llegaste a mi vida Porque eres mi guarida, eres tú mi eternamante, no sé lo que me ocurre pero no puedo olvidarte Te amo con un corazón que late a cada ritmo, si no te tengo cerca me sumerjo en un abismo Yo me sueño contigo, te cargo, te abrazo y te beso, camino a la cama, seduzco tu cuerpo Tú sientes, yo siento, sentimos y vivimos, este amor que yo siento por ti es divino Yo me sueño contigo, te cargo, te abrazo y te beso, camino a la cama, seduzco tu cuerpo Tú sientes, yo siento, sentimos y vivimos, este amor que yo siento por ti es divino Es un amor eterno el que siento por ella, la felicidad que tengo es gracias a ella. Quisiera estar contigo toda mi vida, te amo tanto amor, muñeca, tú eres mi vida. Cuando escucho tu voz me cambia el mundo, de ti estoy asfixiado, es un amor profundo. Quisiera descifrarte lo que quiero decirte, es un amor tan grande. Es tan puro y divino, no, que no sé lo que me pasa cuando te veo. Sabes muy bien que te quiero y tenerte cerca, mami, es todo lo que anhelo. Eso que siento es como una obsesión, que fluye por dentro de mí. Si no te tengo yo perdo el control y creo que sin ti podría morir. Yo me sueño contigo, te cargo, te abrazo y te beso. Camino a la cama, seduzco tu cuerpo, tú sientes. Yo siento, sentimos y vivimos este amor que yo siento por ti. Yo me sueño contigo, te cargo, te abrazo y te beso. Camino a la cama, seduzco tu cuerpo, tú sientes. Yo siento, sentimos y vivimos este amor que yo siento por ti. El Barraba, junto a Holy One Hondi. Este es el remix oficial de Sueño Contigo. DJ Adobe, el de la mano nerviosa. El verdadero sonido. El balikador es conmigo, te cambiar los chicos. El de la mano nerviosa. Él. El de la mano nerviosa es la vida. He oídvenment. El silicona no olvides.